Mandanos, encaput, encaput, enhorabuerto, galazo, pasan cosas. ¿En qué se sostiene esta situación? Hay un sector de la sociedad argentina que se cree representado por Macri y que en realidad está votando contra sí mismo. Enhorabuerto, galazo. En el fondo está el problema de la comunicación, porque bueno, la comunicación está trampeada. Bueno, yo les agradezco mucho la posibilidad de haberme expresado y los acompaño siempre en este intento magnífico que es Radio Caput. Radio Caput. Ustedes están jugando un papel muy importante para mí. Esas cosas. Percanta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No quieren. Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, esa, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Ra-ra-ra-ra-radio Caput. ¿Qué tú eres? Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gullman y Larry Leble. Mundo en Clave, en Radio Caput. Hola, hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Otro encuentro de Mundo en Clave. Y como todos los lunes, a esta hora, nos reencontramos. Y como todas las semanas, les contamos que este programa se vuelve a repetir en la radio pública de Marcos Paz. Luego, luego se vuelve a repetir también en RPD Radio. Dale, vamos. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Otro encuentro de Mundo en Clave. Como todos los lunes, siempre a esta hora, siempre a las 4 de la tarde, con un programa que se vuelve a repetir en la radio pública de Marcos Paz. Se vuelve a repetir también en RPD Radio, la 97.5 de Oberá, en la provincia de Misiones. Y en Radio Pista Urbana. Radio online que va sonando y suena cada día porque no solamente se repite este programa, sino otros anteriores. Como siempre, en los controles, Martín Loza. Y como siempre, mi compañero Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gullman? Bienvenido aquí. Y si escucharon dos veces el saludo de Gullman. Es porque teníamos un problema con el micrófono, con tu micrófono, Hugo. Pero bueno, está bueno saludar dos veces. Está bien. A mí no me gusta repetir las cosas. Nunca está de más saludar dos veces a la audiencia. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema especial, pero especial para nosotros. Porque bueno, vamos a hablar de un... Vamos a contarles con música. ¿De dónde vamos a hablar? Mejor dicho, ¿no? Muy fácil esto, ¿eh? Hoy viene fácil. La divinanza. Bueno, es fácil, ¿no? Muy fácil, muy fácil. ¿Podés comerte una ropa vieja acá? Podría, podría. Una ropa vieja. Sí, podría, podría. Se podría comer muchas cosas. Sí, moros y cristianos también. También, sí. Otro plato, moros y cristianos. Sube, sube un poquitito. Lo que es trucho, trucho, es el arroz ala. No existe. Es tan fácil que vamos al editorial de Larry Levy y enseguida seguimos con nuestra invitada, que ya los que están a través de YouTube pueden verla en cámara. Bueno, parte de la definición de la palabra geopolítica dice que es un método de estudio de la política exterior para entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de variables geográficas físicas. Y agregamos nosotros a través de la geografía humana también. Y si bien la disciplina es relativamente nueva, surgió a finales del siglo XIX, la eficacia de la observación y el análisis permite anticipar derivas y movimientos que se repiten en la historia. Sin embargo, en el siglo XXI parece traer consigo el cambio de ciertos paradigmas que ponen en jaque a quienes investigan la historia, los patrones de conducta y las motivaciones de los sucesos. Y como nadie está exento de cargar sus análisis con una buena dosis de subjetividad, algunos especialistas de la geopolítica caen en un estado de solipsismo, autorreferenciado solo en lo que ellos creen como una verdad absoluta, casi de manera acrítica. Dos conflictos importantes que se desarrollan en la actualidad desafían el análisis geopolítico convencional. La guerra de la OTAN-Rusia, de la OTAN contra Rusia, y el conflicto de Israel con sus vecinos. Desde febrero del 2022 y desde el 7 de octubre del 2023, se produjeron cataratas de textos en formatos de ensayos académicos o notas periodísticas que intentan explicar el devenir de estos dos grandes conflictos que afectan a la humanidad. Es probable que, como sostienen algunos intelectuales, se esté produciendo un fuerte cambio civilizatorio que desborda la capacidad de interpretación de los fenómenos contenidos en la geopolítica. Sin embargo, algunos hechos persistentes y no resueltos de la real política internacional nos den una clave. Por ejemplo, el inexplicable bloqueo a Cuba. Hoy nos vamos a la isla del Caribe. Bien, Juliana Marino fue embajadora en Cuba durante ocho años. Además, es una persona a la que seguramente la conocen, muchos de los que nos están viendo. Una mujer política con enorme trayectoria, creadora también de peronismo independiente. Y bueno, con su paso por la legislatura porteña, por la Cámara de Diputados, y por cualquier lado donde había que laburar silenciosamente, porque también supo hacerlo de esa forma que tanto se valora siempre. Y bueno, nos conocemos hace muchísimos años. Pensar que tuvo UPA a mi hijo menor, al chiquitito, varias veces. Y bueno, ya tiene 21 años, está por cumplir 22 y es piloto de aviación. Así que, en fin, ahí estamos. Juliana, qué agradecidos que estamos por tenerte. Yo por la invitación. Además, ustedes me ayudaban con algo que para mí era muy difícil, que era la prensa. ¿Te acuerdas? Sí, claro. No era nada fácil, porque no soy de las que... ¿Viste? Prefiero el alto perfil. No, pero uno puede decir, y esto no tiene que ver con este programa en sí, pero sí con tu trayectoria de haberte visto a las seis y pico, siete de la mañana, ya en hospitales o en escuelas, sin campaña de prensa, sin llamar a periodistas para que vengan a cubrir, simplemente buscando analizar, conocer y resolver los líos de la ciudad. Y esto lo vi yo mismo. Militancia, ¿no se llama así? Se llama así, se llama así. Una gran militar. Fue una etapa linda de la ciudad. Sí, sí, sí. Tal cual. Pero bueno, nos convoca Cuba hoy, y tu enorme conocimiento sobre Cuba, sobre haber estado en el terreno tantos años. ¿Qué podríamos decir hoy de Cuba? ¿Cómo está hoy Cuba? Bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Está complicada Cuba. No lo digo yo. Basta leer el discurso, por ejemplo, de Díaz-Canel, en el último encuentro del Partido Comunista. Pero además voy a comentarles que es una costumbre en Cuba, por parte de la dirigencia cubana, tanto cuando se inaugura la Asamblea Popular, que es el Parlamento, digamos, como en distintas oportunidades, ustedes habrán visto también los discursos de Raúl Castro, donde ellos no ocultan nada de lo que les pasa. Describen, hacen un diagnóstico de la situación y plantean las cuestiones a resolver. Ocultamiento no hay. Algunos dicen, bueno, pero en vez de estar todos los años, decir lo mismo, ¿qué tal si lo resuelven? ¿No es verdad? Bueno, sobre eso me gustaría decir mi opinión. Dale, dale. Cuando he estado ocho años. No es fácil que lo resuelvan. Más allá de las cuestiones que Cuba no resuelve por sí misma, de sus propias manías, de sus propias dificultades, es muy difícil para un país bloqueado durante 60 años que uno le pida fácilmente que resuelva todas sus cuestiones. Y digo esto porque otra de las preguntas que me han hecho cantidades de veces, gente que viajó a Cuba, cuando volví de Cuba, periodistas y otras personas es, pero eso es verdad o es una excusa. Lo del bloqueo es francamente una excusa para no explicar que el socialismo es inviable y que el formato socialista de Cuba no mejora, no progresa, no se moderniza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuánto de cada cosa hay en las cosas que le pasan a Cuba, podríamos conversar, lo vamos a conversar ahora y después cada cual tendrá su opinión. Pero en principio yo debo decir que no es fácil para un país como Cuba resolver el tema. ¿Qué está pasando ahora? Ahí tiene Cuba serios problemas de carácter económico que no puede resolver. Dificultades serias vinculadas a... A ellos no les gusta llamar éxodo y a mí tampoco, porque no es éxodo de población, es lo que decía Fidel, es el robo de cerebros. Porque los norteamericanos o los estadounidenses el gobierno estadounidense, no los estadounidenses, muy fácilmente revolea las visas y genera programas para captar y tomar y convocar a los jóvenes recibidos en las universidades cubanas en forma gratuita, ¿no es cierto? Entonces hay, digamos, también a veces tienen ellos, lo señalan, así lo han escrito, así lo ha dicho el propio presidente Miguel Díaz Canel, temas también con lo que sería el trasvasamiento, los cuadros y los cuadros técnicos, etc. Perdona, esos jóvenes que viajan, ¿van tentados por lo económico, están cansados y miran como una salida personal, como algo que sería mejor para el país? ¿Hay un quiebre en la revolución? Yo hace ya algunos cuantos años, aunque estuve de visita un par de veces, que no estoy allá, ¿no es cierto? Porque volví en el 2015. Así que no sabría decir exactamente qué expectativas tienen ahora. Pero de lo que yo viví y pude ver después, y no solo en los jóvenes, hay una gran fatiga social. La gran fatiga social es la que le producen los Estados Unidos con el bloqueo. Entonces, puede haber expectativas. Hay familiares que ya se fueron y que son los que los pueden convocar. Hay programas como el programa Parole, donde enseguida tienen visa y visa de trabajo y lugar de trabajo. Y obviamente son lugares de trabajo con mejores sueldos que los que pueden obtener en Cuba. En Cuba por dos razones. Primero, porque aunque durante mi estadía ya había habido un mejoramiento, digamos, de los salarios de los profesionales, Cuba tiende a plantear un esquema de igualdad. No es, como acá decimos nosotros, es ascenso social. Entonces, mejor que seas profesional, porque en tanto profesional, vos vas a pertenecer a la clase media y luego a la clase media alta, y si te va bien, etcétera, etcétera. O sea, para Cuba, los profesionales que se han educado en la universidad pública, que han sido sostenidos por el pueblo, digamos, ellos, la misión de ellos y el deber de ellos es devolverle al país eso y cumplir las misiones que el país le asigne y que ellos eligieron con su propia vocación. Entonces, los salarios, igual los salarios habían mejorado, pero a mí me parece que la fatiga social de la que yo hablaba tiene que ver con que Cuba no ha podido todavía resolver. A ver, quiero decir algo previamente. Para aquellos que dicen que el bloqueo es una excusa, podrían sumarse a todos los que pedimos a Estados Unidos que levanten el bloqueo. Así cesa la excusa y puede Cuba demostrar, o el mundo mirar, que los sistemas o los gobiernos socialistas no son viables, que es lo que intenta Cuba, Estados Unidos demostrar. No solo, no es una excusa, sino que se ha agravado y se ha agravado desde el gobierno de Biden, porque antes de terminar su mandato, Trump colocó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo de donde la había retirado Obama. ¿Se acuerdan? Aquella primavera de Obama. Sí, sí, sí. Donde inclusive hubo el intercambio y pudieron... Había prometido dejar el bloqueo también en su momento. Claro. Eso no es tan fácil, pero se levantaron varias medidas. Se levantaron, se flexibilizaron o se suavizaron algunas medidas. Pero Trump lo que hizo antes de irse es dejar nuevamente a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Esto de por sí todo el mundo sabe, aún los opositores de todas partes saben que eso no es cierto. Claro. Y que en realidad los actos de terrorismo han sido producidos contra Cuba. De allí los 15 años que estuvieron presos los 5 que trataron de desarmar aquello, podríamos hablar de muchos años... Sumemos también una derechización de Europa que en algún momento pudo alimentar cierta esperanza con respecto al bloqueo. El caso de España que en su momento le brindó vehículos de transporte público, etcétera, etcétera, que después se fueron cerrando otra vez. Y toda la derechización Francia que en algún momento tuvo alguna mirada más flexible también se cerró con Macron. Digo, Italia, el gobierno ahora... Por eso está muy bien lo que dice Juliana, bueno, levanten el bloqueo y prueben que no funciona. No es cierto, va a funcionar. Y va a funcionar porque me voy a atar a algo que también dijo Juliana hace un ratito muy interesante. Esto de que el gobierno le pide a los profesionales la devolución, no es que lo sienten así los cubanos. ¿Por qué? Porque invierten en educación muchísimo más que cualquier país medio de América Latina y de Europa. el 12 o 13 por ciento del producto bruto es lo que invierte en educación. El promedio en general va entre 5 y 7 en el resto del mundo, en algunos países más desarrollados quizás el 8 o el 9, pero entre el 12 y el 13 es una enormidad. Esto prueba que los profesionales cubanos están bancados enormemente por el Estado, por toda la estructura que ponen más en educación que lo que pueden poner intentar a la sociedad al capital. Lo que ella decía del salario, el salario es en función de lo que te sirve o no te sirve para vivir. Podés ganar un dólar y comprar todo por medio dólar y vivir bien o tener un salario de 10.000 dólares que no te alcance porque todo suma 15.000. Digo, y también esto es válido para la salud. También la inversión en salud es mucho más alta que en los países de América Latina invierten casi el 11% de su producto bruto. Digo, para apoyar con datos concretos, datos duros lo que dice Julián. Pero pensaba también en algo que deben estar adoleciendo en este momento. Nosotros hemos entrevistado en el último año te diría o año y algo a varios referentes que seguramente vos debés conocer a Alberto el periodista López Blanche López Blanche López Blanche hemos entrevistado a Capone que también un hombre con una historia impresionante de haber estado bueno lo hemos entrevistado cerca del libro que publicó sobre su presencia como espía cubano en Estados Unidos a un argentino que vive allá hace bastante tiempo Mario de la Roca digamos gente que debe ser con la que vos estuviste ahora tengo como la sensación y algo de esto referías es que hay poca herencia ¿no? estamos hablando de gente que es gente grande o de nuestra generación o ahí andan más o menos ¿no? pero como que no sé si hay gente joven que pueda continuar con eso y con esa gran defensa de la revolución yo creo que hay gente joven que puede seguir con esto pero es cierto y ellos mismos lo señalan que están padeciendo una crisis de liderazgos más juveniles para el trasvasamiento ahora vos al principio utilizaste una palabra que me parece un poco fuerte para lo que acontece que es esto de si hay un quiebre yo creo que hay una crisis que es grave lo señalan ellos mismos ¿no es verdad? pero por qué no es porque quieran siempre volver con lo mismo pero si nosotros nos ponemos a mirar a lo mejor tú trajiste las yo no traje datos en este momento pero los hay los leo en Granma y en diferentes lugares el agravamiento del bloqueo con el gobierno de Biden y después de la pandemia agravó muchísimo la situación de allí que yo utilicé la palabra fatiga social que ya había y se agravó porque cuando vos mirás el informe que cada año Cuba presenta y a nosotros nos lo presentaba primero al conjunto diplomático y después en Naciones Unidas de las afectaciones por el bloqueo te das cuenta que es imposible para ninguna economía levantar cabeza para ninguna tanto mirás el rubro salud que vos mencionabas el aporte para el tema biotecnológico salud en todo sentido para la población para la investigación y para el desarrollo de una de un rubro que para ellos ha sido central como es la biotecnología entonces cuando vos mirás el tema del bloqueo y mirás que no pudieron recibir tales insumos que tal empresa que antes era una empresa que les vendía y les vendió equipamiento ahora pasó a tener 10% de participación estadounidense en su conformación y entonces por las leyes del bloqueo ya no puede venderle más esos propios equipos que están en Cuba ahora ya no pueden ser reparados recordemos que hubo dos vacunas contra el COVID las vacunas contra el COVID que no pudieron desarrollarse comercialmente en beneficio de Cuba porque el bloqueo impedía que se tienen problemas con las jeringas bueno ya que estás hablando de eso no, escúchame se paró un barco y no pudieron bajar los ventiladores para la gente no pudieron bajar de los barcos el oxígeno les cortaron el oxígeno para la gente enferma que me vengan a decir a mí si eso no es lesivo para la situación la desesperación del pueblo cubano bueno ya que aportaste ese dato yo te cuento que en el comercio exterior la importación es mayor que la exportación por esos mismos motivos y le producen un déficit anual de 6 mil millones de dólares es difícil convivir con eso cuando vos tenés como cubrirlo porque tenés para exportar pero no te permiten exportar entonces hay un problema ahí serio y eso es lo que produce no a lo mejor no el término quiebre pero sí un déficit importante ideológico para justificar todo el camino del socialismo se hace difícil explicarle a un pibe que no puede acceder a determinadas cosas porque en Estados Unidos no los deja es difícil en realidad te digo hay jóvenes que hoy día se preguntan si se justifica el sacrificio de las generaciones ahora esos mismos jóvenes que se preguntan eso y quien sabe están afuera o quien sabe están participando de alguna plataforma que por otro lado les da dinero para que lo hagan son jóvenes que se formaron allí mismo entonces quiere decir que se justificó ¿no es cierto? sin ninguna duda el sacrificio entre comillas de generaciones entonces tal vez la revolución esté está la crisis vamos a decir que hay que a la revolución probablemente le esté costando justamente capitalizar este sacrificio diciendo pero este sacrificio lo hemos compartido pero hemos compartido los bienes de ese sacrificio porque se pudo la población cubana es formada aparte hay una especie de debate que es irreal entre la sociedad capitalista y lo que pueden observar cualquier joven y los contenidos de la revolución socialista difieren absolutamente y eso que vos hablás de la renta humana porque no es una renta comercial es lo que hay que destacar si hubiesen muchos cubas muchas cubas las cosas serían muy diferentes no por nada la bloquean no por nada la acusan de todo lo que la acusan y la ponen en la lista de terrorismo sencillamente con la sola población no alcanzaría para fomentar absolutamente ningún mal sin embargo está acusada de todos los males posibles entonces me parece que hay que rever cuál es el criterio que debe y creo que los cubanos lo tienen que rever también el valor de la revolución Larry vamos a ir a la pausa no sé si querés dejarle a Juliana alguna pregunta antes de sí digamos que es interesante más allá del bloqueo poder hablar entre nosotros los postulados sociales de la revolución yo siempre me remito a una frase que me parece maravillosa y por candidez uno no la repite en Cuba ningún niño duerme en la calle y no es una pelotudez no es una nimiedad totalmente es una forma de mirar la vida y me parece que por ahí tenemos que caminar en revisar cuáles son los valores de la revolución no para retrotraernos hacia el capitalismo sino para avanzar en el socialismo vamos vamos a la pausa vamos a la pausa enseguida volvemos con más Mundo en Clave siempre en Caput manda un mensaje de Whatsapp al 11 3205 8813 Infosiberia las noticias en tu celular manda un mensaje de Whatsapp y recibilo gratis todas las mañanas Infosiberia las noticias en tu celular unidos y fuertes luchamos por nuestro sueño no importa el que dirá somos los sub 30 y vamos por más no nos rendiremos vamos a ganar no nos rendiremos lunes a las 5 de la tarde Radio Caput es esta sub 30 Mientras trabajas puede estar apostando aunque no lo veamos pasa empecemos por conversar 0800 222 5462 municipio de Morón corazón del oeste mandanos un Whatsapp mandanos Sarasa y noticias 11 65 16 44 46 seguimos con otra vuelta al mundo en clave Más información www.mesmerism.info 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 Bien, ¿y la música? ¿Ibas a ver música en Cuba? Sí, no demasiada, pero sí, también el Festival Internacional de Jazz de todos los años. Porque hay una cosa que a mí me admira de Cuba, que pueden seguir sosteniendo a como sea todas las cuestiones que han creado. Ya sea el Festival de Cine, donde hemos invitados a Argentina, ya sea la Feria del Libro, el Festival Internacional de Jazz. Cosas extraordinarias. Y cuando uno los ve, y ve inclusive el otro día una amiga mía cubana me mandó la foto de su hija que se había recibido en la universidad. Ellos tienen un gran apego a festejar los acontecimientos importantes. No es cierto que nosotros vemos por ahí y que no sea una rutina. Entonces la joven tenía un vestido precioso hecho para la ocasión. Estaba fotografiada en la Universidad de La Habana. La mamá que me lo mandó, que es economista, estaba emocionada por haber estado de nuevo en la universidad, que le permitió estudiar. Esas cosas son muy impresionantes. Escuchá, es economista la mamá, pero yo iba a destacar otra cosa. Tres valores fundamentales, educación, salud y cultura. Con eso estamos. Es lo que está poniendo de relieve Juliana. Y la cultura se ocupa de la memoria. Ahí está, y da memoria. Sabés que tenemos un amigo que él estudió cine en Cuba hace muchísimos años, ¿no? Tiene sesenta y tantos años él ya. Y contaba que solía venir Fidel, Gabriel, Gabriel Weinstein. Y él solía ir Fidel, cada tanto llegaba y los visitaba. Que no sabés lo que es esa escuela afuera de La Habana. Sí, sí. No, la escuela internacional del cine maravillosa, fantástica, muy impresionante. Y te digo, todas las instituciones siguen en pie. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Yo iba permanentemente, seguro que ahora también, a tal acontecimiento, a tal otro que se festeja, que no sé qué pasa, tanto familiar como institucional como social. Y toda la gente está muy prolija, muy cuidada, muy respetuosa de lo institucional, muy, digamos, de lo social. Hay un gran respeto por lo social y lo pueden mantener. Eso es muy impresionante. No sé cómo hacen, porque la dificultad es enorme. Y, perdón que yo siga refiriéndome a... No, no, no. Pero Larry decía antes de la pausa que no hay pibes durmiendo en la calle. No hay gente durmiendo en la calle. ¿Tampoco hay gente con hambre? No, no hay gente con hambre. Pero el problema que está teniendo Cuba, y lo señalo, lo vuelvo a decir para los que nos están escuchando, no crean que Cuba oculta lo que les pasa. Solamente que describe lo que les pasa y le pide al mundo que los acompañe a pedir el levantamiento del bloqueo. Antes de contestar a lo que vos decís con respecto al hambre, te voy a decir que no dejan llegar los barcos que llevan combustible. Por lo tanto, Cuba tiene a veces 10 horas, hoy, como en el periodo especial, de apagón, que antes por eso le llamaban los alumbrones, con ese sentido del humor que tienen los cubanos, que de todo al final lo bancan y revancan una gran fortaleza. Y además paradas pymes, mini pymes, porque han desarrollado también en el sector no estatal, mi pymes pequeñitas. Bueno, están con apagones todo el tiempo porque no pueden recibir el petróleo. Primero, además, digamos, el bloqueo que se le hizo a Venezuela también los complicó. Pero además sigue estando en funcionamiento la ley Torricelli, o en aplicación la ley Torricelli, que dice que cualquier barco que tocan puerto cubano no puede entrar después por 6 meses en un puerto estadounidense. Bueno, ahí es donde te voy a ingresar. Perdón, pero no, una solita cosa. Sí, dale, por favor. Lo que sí es cierto es que ellos están peleando por tener soberanía alimentaria. Porque no quería dejar de contestarte. Interesantísimo, interesantísimo. Porque muchos de los alimentos son importados. Son importados. Ellos están teniendo problemas con el abastecimiento de insumos que necesitan para la tecnología del campo. Imagínate que han vuelto con los bueyes por problemas de combustible, entre otras cosas, y porque tienen tractores parados y cuestiones paradas. Pero además ellos mismos se autocrítican. Por ejemplo, yo leía en el discurso de Canel, del presidente, que decía, ¿cómo puede ser hace 30 años que estamos peleando por tener papa? Yo me acuerdo que la papa era el... El alimento de lujo. El milagro, sí. ¿Viste? Cuando hay papa, cuando hay papa, nunca hay papa. Hay de las otras tubérculos, pero no papás. Y él cuestionaba y criticaba en el discurso público, que te estoy contando que es público y que además se publica, cómo puede ser que no queremos resolver el tema de las semillas de la papa y señalando los incumplimientos, las desidias, lo que fuere, la falta de organización. Y reclamando al esquema empresario estatal y reclamando a la dirigencia que pusiera el acento en esto, por decirte la papa. Entonces, tienen un problema serio de abastecimiento y de soberanía alimentaria. Esto fue siempre. Entonces, yo solamente para dejarte a ti que me ibas a preguntar algo, le quiero preguntar o decirle a los que nos están escuchando, nosotros, que cuando el año pasado no había off, era el colmo que nos moríamos desmayados porque no había off. Y allá no hay off muchas veces. Y hay unos mosquitos que ni te cuento. Y hay dengue. Ahora, ¿se muere la gente de dengue? No, porque mientras yo estaba, te puedo asegurar, aunque había dengue hemorrágico, no solo porque hay hospitales, sino porque vos tenés las brigadas de prevención que van, te tocan el timbre en la casa, te preguntan si hay alguien con temperatura, y además te piden permiso, van al tanque de agua, miran al tanque de agua con unas lupas, están los mosquitos del dengue, que fumigan, vos te quedás parado y te fumigan, y controlan el dengue. Nosotros acá no hemos ni controlado el dengue, ni hemos tenido el off, o como se llame, otras marcas, lo que fuere, ¿viste? Juliana, vamos a las soluciones, digo, porque, bueno, en este programa acostumbramos a hacer el análisis geopolítico. Tenemos dos factores que son importantes para el desarrollo de Cuba en la medida que se desarrolle, digamos, se quite el hegemón único y exclusivo de Estados Unidos, que son China y Rusia. Ambos siempre han manifestado su apoyo al régimen cubano, que no me gusta decir régimen cubano, al gobierno de Cuba y a su gente, y digo, ¿qué es lo que hay que hacer para acercar estas voluntades? Tanto la de China y la de Rusia, con Cuba, que tiene tanta necesidad y que también es vista tanto por Putin como por Xi Jinping. ¿Qué es lo que vos prevés? Pero ellos están cerca. Bueno, pero pará, porque si vos un barco no puede tocar Cuba porque no puede tocar Estados Unidos, un barco seguramente ruso o chino no va a ir a Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no le llega, por ejemplo, en este momento el combustible a Cuba? ¿Para que no le falte? No, bueno, sí le llega, si no, estaría todo parado. Le llega algo, le llega por Venezuela, le llega también a través de Irán y le llega a través de China y Rusia. Le llega, pero no es el abastecimiento que necesita. Pero, por ejemplo, me mencionas a China. China ha donado en este último tiempo, porque ellos están en la renovación de la energía, ¿cómo se llama? Energías renovables. Energías renovables. Entonces, están haciendo paneles solares por todas partes. En Cuba, estás hablando. En Cuba, yo hablo de eso. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Eso ya venía, porque yo ya estando ahí había mucho, pero ahora China, concretamente, no solo ha donado varias centrales, creo que son tres, sino que hay una etapa de provisión pagada, digamos, comercializada, de estas centrales importantes en varios años. Ahora, eso tarda. Y mientras tanto, como tarda, vos estás teniendo que abastecerte con el petróleo y además los precios del petróleo y de otras cuestiones. Pero China está, primero, que mientras yo estuve ahí, vi todos los intercambios con China de carácter de cooperación y de comercio importantísimos. Y, por supuesto, Rusia. En lo de China te lo digo porque es ahora, y ahora están cubriendo para poder no depender más del combustible fósil. Además, por una propuesta mundial. Sí, 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 por supuesto. El cambio climático, lo que fuere. Eso, concretamente, seguramente hay más cosas, pero no me acuerdo en este momento. Y el papel de Cuba en el aspecto geopolítico, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es su rol, su participación, su porcentaje de participación? Mira, para mí, primero, decir, vuelvo con el bloqueo. Menos dos países, todo el resto de los países del mundo, ha pedido y pide cada año, vota, que se levante el bloqueo. Y no se consigue. ¿Qué hace Cuba? ¿Se pone violento, como son violentos los imperios? No está pareciendo que ocurra eso. No. Vuelve cada vez con sus campañas y vuelve cada vez a explicar. Yo encontré, yo no soy diplomática, yo me dediqué a la política, ¿no es cierto? Y aprendí aceleradamente a tratar de cómo se irá a ser embajador. Tuve claro desde el principio, digamos, en qué creía yo y el gobierno que me había enviado, que es Cristina Fernández de Kirchner. Y además, porque vengo del 70, participé en la campaña de alfabetización y nosotros terminábamos la alfabetización diciendo América Latina unida o dominada. ¿No es cierto? Y las elecciones del general Perón, que no me olvido yo, que rompió el bloqueo Cuba, ellos tampoco se olvidan. Le tienen una gran estima a aquel gobierno del 73. Así es que yo creo que Cuba representa, simboliza, esta ideal de una América Latina integrada. América Latina y el Caribe. Nunca decimos el Caribe y deberíamos decirlo porque no está incluido en esto. Yo tuve la oportunidad, estando allá, en el año 2012 o 2013, no me acuerdo cuál de los años, no, tal vez antes, que pasaran por Cuba 13 presidentes, 13. Y todos ellos hablaban en la Universidad de La Habana, que era el foro político y ahí daban una clase magistral. También fue Cristina, todo el mundo estaba admirado porque Cristina no leía, estuvo espléndida, por supuesto, estuvo espléndida allí. Entonces, 13 presidentes, todos, inclusive todavía era presidente Zelaya en ese momento. Estuve en Cuba cuando se hizo la reunión que Cuba tenía la presidencia pro-témpore de CELAC. Tiene una diplomacia de concertación. Muy profesional. Una diplomacia, pero de articulación, de convicción de las enseñanzas de Fidel en relación a la paz, en relación a que los pueblos deben, que los pueblos son lo importante y deben comunicarse y concentrarse. Y eso lo aplica todo el tiempo. Vos no ves que sea agresiva, ni siquiera con aquellos países que son agresivos con ella. Estuve, es el último año cuando fue la presidencia pro-témpore allí, no sé si se acordarán ustedes que la declaración, además que no, a nosotros nos favoreció contra los fondos buitres, Malvinas siempre, Malvineros impresionantes, los defensores más grandes de Malvinas son los cubanos. Después voy a contar una anécdota, a mí me resulta graciosa, si quieren. Y allí se votó América Latina y el Caribe zona de paz. Y esto lo promovió no solamente Cuba, pero fundamentalmente Cuba también. En ese sentido, el papel que puede cumplir Cuba es importante porque tiene una diplomacia muy seria, muy estudiosa, muy respetuosa de la no injerencia, respetuosa de las decisiones de los otros países, es capaz de relacionarse con países con los que no tiene nada que ver. Ahora se vuelve a hacer la feria todos los años, hace 40 años que hacen la feria de empresarios, van 500 empresas. Después tienen dificultades para vender y para comprar, porque sancionan a los bancos, todo el tiempo se sigue sancionando a los bancos que comercian con Cuba. Sin embargo, a la feria próxima van 500 empresas. No me acuerdo ahora si van 50 países. Cada año yo llevaba a Argentina, ¿no es cierto? Claro, y con Europa, que está tan sometida en los últimos tiempos por Estados Unidos, o una gran parte de Europa por lo menos, ¿pudo conservar unos buenos vínculos o todo este movimiento que se generó a partir de la agresión entre la OTAN y Rusia generó algunos cambios allí? Mira, yo no he estado ahí, entonces me es difícil hablar de algo que no vi, le leo. Ahora, yo estuve en Cuba como embajadora algunos años, ahora no me acuerdo los gobiernos, donde, como decía hace un ratito, había empezado a haber dirigencia de los países europeos en contra de Cuba, o exigiéndole a Cuba el pluripartidismo, digamos, porque lo que quieren es que no haya un solo partido, el tema de la democracia, el mito de que la democracia burguesa te resuelve todo, inclusive la libertad, o la alternancia, le dicen también, ¿no? Tuvimos un buen ejemplo con alguien que nos habló de Vietnam, cuando entrevistamos al periodista Gastón Fiorda, el tema del unipartidismo y la convicción del pueblo, que no es un factor de condicionar... No, por lo menos a los cubanos, yo nunca había... No, y a los vietnamistas tampoco. ...que se les interesara un pomo, ahora sí quieren que se les acabe el infortunio, eso sí, perdón, pero me habías preguntado y yo te dije, sin embargo, en esos momentos donde Europa estaba hostilizando a Cuba, estaban las embajadas a pleno, el intercambio a pleno, la cooperación a pleno, y todas las empresas españolas e italianas y francesas, pero las italianas deben existir ahora porque tienen empresas instaladas en Cuba cantidades. Sin embargo, en el plano político, según el gobierno que había, se hostilizaba en relación a esto que te estoy diciendo. Pero luego el intercambio era, porque además casi todos... Sí, pero ¿te acordás que había una iniciativa turística de parte de España? También eso se frenó, Estados Unidos le marcó el pulso a España, le dijo, no, pará, lo que hay ahí, pero no sigas adelante. Eso también fue un golpe en contra, porque el turismo es uno de los ingresos más importantes que tiene Cuba, y le estaba, de alguna manera, boicoteando la posibilidad de... De hecho, ahora, el boicote es tremendo, después de la pandemia nunca se pudo recuperar porque se mantiene. La prohibición de viajar de los Estados Unidos, la prohibición para cualquiera, de cualquier lugar del mundo, listas de prohibición de lugares de alojamiento, donde están inclusive las casas de familia, y después la gente que va a Cuba, no puede, por ejemplo, en los Estados Unidos, ingresar a una cosa que se llama esta, que es una facilidad para la visa. Entonces, la gente dice, mejor me voy de turismo a otro lado. Esto que vos decís, está... Bueno, Cuba respondió a eso. Cuba responde no sellando el pasaporte. Eso es una... Sí, eso era más bien antes, ¿no? Una picardía de... Para que no te sellen el pasaporte con la aduana cubana, y podés volver a Estados Unidos, vía México, siempre se hace vía México, rara vez se hace en forma directa, ¿no? Porque no hay vuelos directos, o si hay, hay muy poquitos. Después se enseñó... Pero yo quiero remarcar algo que tiene que ver con la geopolítica, y tiene que ver con la economía, y tiene que ver con el comercio. Los datos económicos de Cuba no son tan drásticos, ni son tan complicados. Tiene una deuda externa que apenas alcanza, ya te digo, el 20% de su producto bruto. Que su producto bruto tampoco es malo. Son 100.000 millones de dólares al año, cuando en la Argentina son 500, 600, depende, con 4 veces o 5 veces más población. Ellos tienen 11 millones de habitantes, nosotros tenemos 46. Es decir, los datos no son malos. Nosotros debemos mucho más desde el punto de vista de deuda externa, y no solamente deuda externa estatal, deuda externa privada, cosa que ellos no tienen. Entonces digo, a ver, los datos no son tan malos como para evolucionar económicamente, si se levanta el bloqueo, aunque sea parcialmente. Que lo hagan en forma gradual, si quieren, pero que lo hagan para demostrar que el sistema funciona. Ningún sistema funciona sin capital, pero el capital visto desde el lugar del trabajo, no desde el lugar del capital y la acumulación. Esa es la gran diferencia de mirada que hay que tener para poder evaluar si Cuba funciona o no funciona. Y en última instancia, ¿a quién están favoreciendo con el bloqueo? No están favoreciendo a nadie. Ni se están favoreciendo ellos, los norteamericanos, con el bloqueo. Es solamente ideológico. Es ideológico y es... Yo, si me permite, entraje acá, porque el embajador de Cuba en Argentina ahora, que allá me atendían en mi ex excelente persona, él siempre menciona el memorándum interno del subsecretario de Estado del 6 de abril de 1960, Mallory, que eso fue desclasificado, donde Mallory dice, en 1960, hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Hay pedazos que no copié, ¿no? una línea de acción que, siendo la más habilitadora y discreta posible, logre que los mejores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Eso se cumple todo el tiempo, porque los salarios, por ejemplo, te digo, un ejemplo, vos tenés una empresa que no puede exportar, hay muchísimas, muchísimas, está escrito, están en el informe que se presenta cada año, una pyme, no puede exportar, no tiene salarios, o casi ningún salario, porque no ha podido producir. Entonces, ¿Por ahí no tiene cómo abastecerse de materia prima para producir y exportar? Es todo un circuito, es todo un circuito. Es como dice ella, constantemente están apuntando. La pregunta es por qué, ¿cuál es la molestia? Es ideológico, evidentemente, porque económicamente y con el poder de Estados Unidos, Cuba no puede hacer nada. Es ideológico y además debe ser una posibilidad de grandes negocios. Es disciplinar a los regímenes desde el río Bravo hacia abajo. Está claro que lo que pretenden es disciplinar. Es eso y es, te vuelvo a decir, para ellos, ellos lo dicen y lo han escrito. Por ejemplo, hay campañas que hacen de Estados Unidos donde dicen, hay que demostrar el fracaso del sistema socialista, pero lo expresan. Yo viví muchas campañas adentro de Cuba, de afuera hacia adentro, y temas y temas que ellos tuvieron que resolver, que si los presos políticos sí o no, que tal cosa. Es verdaderamente, yo te digo, agobiante. Es muy agobiante, porque Cuba tiene que cerrarse, tiene que fortalecerse, tiene que responder. Y cada vez que se abre, se abre, o se abriría muchísimo, mientras yo estaba allí, ahora también, porque no está cerrada. Todo el mundo dice, pero está aislada. Yo nunca vi pasar tanto intercambio por un país que por Cuba, de todo tipo, empresarial, profesional, intelectual, gubernamental, cultural. Viste, entonces, ahora, Cuba tiene que responder cada vez a una campaña. Yo creo que tiene que ver con, es ideológico, tiene que ver con demostrar que no es viable, y además disciplinar, por supuesto, a América Latina. Lo están intentando con Venezuela, con más o menos los mismos métodos. Hablando de América Latina, pensaba en Argentina, que siempre han tenido una buena relación. ¿Cómo cambió ahora, a partir de la llegada de Milay? ¿Cuánto cambió, cuánto se perjudica Cuba con la llegada de Milay? Mirá, yo no estoy al tanto de lo que hizo el último embajador, ni cómo mejoró en estos últimos años. No he seguido eso. Mientras yo estuve allí, los ocho años, se triplicó el comercio. No gracias a mí. Bueno, algo habrás colaborado. No, pero no lo digo necesariamente. No, sí, sí, claro. Pero a Cristina, fue una decisión de carácter político de Cuba, de acompañar los gobiernos de un signo político en América Latina, que pudieran justamente plantear una América Latina y Caribeña integrada. Así que no lo sé ahora qué habrá pasado. Pero, espérate, porque me fui, me habías preguntado algo. Sobre el vínculo de Argentina con la Argentina. Mirá, no han cerrado la embajada. No hay nombrado embajador. Está a nivel de encargado de negocios. Probablemente llegue un encargado de negocios. Eso es un buen dato. No sé si se enfriará el comercio. Por ahora no hay indicios de algo negativo. Digamos, porque dejar una embajada a nivel de encargado de negocios tampoco es algo que es raro. Digamos, puede ocurrir, ¿no es verdad? Y no sería lo peor. Lo importante es que no se cierre la embajada. ¿Hay personal de planta, digamos, personal que...? Sí, personal cubano. Es personal cubano. Personal cubano. Sí, sí, porque la embajada no tenía personal argentino, salvo el personal diplomático. Ah, solamente. No, 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 solamente empleados cubanos y siguen estando, la embajada está abierta, el consulado también. Te vuelvo a decir, no hay indicios de algo negativo. No sé si habrá... Si habría... ¿Qué pasó en los últimos años con el comercio? Se había triplicado mucho, mucho. Se había triplicado en aquel momento y ahora no sé. Pero por lo menos eso no ha... No parece que haya modificaciones. Están concentrados... Mi ley está concentrado en Venezuela. Sí. Sí, también, muy simbólico. Sí, estamos siempre en la misma. Sí, también. Atacando símbolos. Te quiero preguntar si hay alguna posibilidad de que Europa abra un poquito más, digamos, su cabeza con respecto a Cuba, la posibilidad de independizarse del sometimiento estadounidense. Mira, yo no sé, viendo los gobiernos, ¿viste? España ahora recibiendo a González, a González, lo que pasa en Francia. Lo que te puedo decir que todavía Europa, Europa, algunos países de Europa voy a decir así porque no sé toda Europa, es sensible a las sanciones. Por ejemplo, como ellos dividen por rubro el informe de cada año, por ejemplo, han dejado de mandar el correo, su ponte, de Bélgica y de estos países. No envían correo. No hay más servicio de correo, de transporte de correo y de... Bueno, eso lo tenés en varios países, pero la última cosa que yo había leído era de Bélgica. Es decir, si yo quiero mandar una carta desde Bélgica... No podías. No puedo mandar a Cuba. No, 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 no sé totalmente. Ahora, una de Bélgica, una de las empresas, o dos de las empresas, ya no se encargaban de enviar. Es pormenorizado porque el tema es que las sanciones de los Estados Unidos, el tema de la extraterritorialidad, que ahora después quiero señalar algo más, si ustedes me lo permiten, de la extraterritorialidad, lo que hace es afectar a las empresas. Castiga a las empresas, no castiga a los estados. Y las empresas presionan a los estados. Las empresas dejan de venderle, o las empresas dejan de invertir, o dejan de comprar, o dejan lo que dejan, pero a su vez le dicen al Estado qué tal si me resolvió ese problema de los negocios. Bueno, justamente te iba a decir que se nos termina el programa, pero te iba a ofrecer, si querías comentar algo que no te hayamos preguntado, pero ahí justo estamos... No, dos cosas te quería decir si tengo un minuto de tiempo. Me preguntaba si había hambre. No, soberanía alimentaria es necesaria. Hambre los niños no. Los niños son, como diría el peronismo, los únicos privilegiados. Es más, yo tengo una anécdota maravillosa porque logré... Los papás de unos chiquitos de acá que tenían un problema muy serio, me pidieron que los ayudara y logré ayudarlos para incorporarse a un estudio que se estaba haciendo con células madres. Yo recuerdo a ese niñito haber llegado en silla de ruedas y Cuba lo aceptó porque Cuba ese programa, como era un programa de experimentación, lo estaba haciendo solamente con niños cubanos, pero aceptó. Todavía me siguen escribiendo. A los pocos meses me llama el papá, me dice, voy a ir a la embajada a visitarla y el pibito subió la escalera caminando. Eso hacen por los niños. Y cuando vos mirás el listado del bloqueo, te das cuenta todos los medicamentos que no llegan para los niños, son oncológicos, todo tremendo. Ahora, lo último que te quería decir, Argentina tiene una ley, que es una ley de 1927, que ahora no recuerdo el nombre, la podemos buscar o se las puedo mandar, que es una ley extraordinaria que nadie conoce, Argentina, espero que no. Contanos, contanos de qué se trata. Prohíbe la aplicación de medidas de carácter de extraterritorialidad. Quiere decir que la Argentina prohíbe y lleva a la justicia que tal país trate de aplicar tales sanciones. Sin embargo, durante este año, además del episodio del avión con Venezuela, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos que se le dejó de vender combustible a Cubana de Aviación. Y Cubana de Aviación no viaja ahora a Argentina porque no puede cargar combustible. Pasó Juliana Marino por Mundo en Clave aquí en Radio Caput. Juliana, muchísimas gracias. A ustedes. La verdad que ha sido un aprendizaje importante. Impresionante. Sí, 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 tal cual. Larry, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. A esta misma hora, no digo la hora ni el día, digo a esta misma hora donde nos está escuchando. ¿Por qué? Porque nos escuchan ¿dónde? Porque nos escuchan en la radio pública de Marcos Paz, nos escuchan en RPD Radio, la 97.5 de Oberá, en la provincia de Misiones, nos escuchan en Radio Pista Urbana, y también nos escuchan, porque se la tiene que bancar, Martín Loza en los controles. Larry, nos vemos la semana que viene. Chau, muchas gracias. ¡Gracias!